Vamos a ver aquí algo de... ¿Cómo se llama? ¿Odenighter? Ah... Bueno... Acá hay una carpeta... ¿Una carpeta? ¿Una carpeta? ¿Una carpeta? ¿Una carpeta? ¿Una carpeta? ¿Una carpeta? Fuerte fuerte Es descargar el... El framework Después de descargarlo Vamos a conseguir un... Un archivo comprimido Y este archivo lo vamos a... A descomprimir donde... Donde queremos que sea nuestro... Que esté nuestro... Nuestro código ¿Una carpeta? ¿Verdad? Yo creo una carpeta que se llama... ¿Puede acabar? Sí Sí ¿Puede acabar? Sí 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 Buenas... Marías Bien... Bien Dar... ¿Gracias... Mi abuela... Cállate... El simple hecho de tenerlo así nos permite tener una vista de nuestro sitio. Esta vista es la vista por default que nos da el framework. ¿Verdad? Vienen unos archivos ya integrados. ¿Cómo funciona el framework? Funciona... Bueno, voy a crear el pinch. Primero pongo los... Lo que... Funciona con un modelo de MVC. Todos ya conocemos ese tipo de modelo. Que habla de... Modelo vista controlador. ¿Verdad? Lo que decían acá. entso. El código en. ¿verdad? Según tengo entendido, el System viene en librerías que... helpers y todo tipo de librerías que te hallan tu por ese framework y en application viene lo que tu vas a crear y tu configuración entonces como les decía, este framework esta orientado a modelo y está comprado para... como funciona es de la siguiente manera tenemos nuestro documento raíz entonces de aquí el siguiente parámetro viene a ser el controlador en este caso ya existe un controlador por default, por eso no es necesario llamarlo ¿cómo nos damos cuenta de cómo cambiar esto? Sí, pues podría ser la letra un poco más grande pero no sé si para qué el View tiene una para hacerlo más grande no sé o control más también usualmente ok pero control más aquí aquí o no aquí ehm ocuperá cambiar la transformación para que se vea mejor ¿está bien? no, está... se vea muy bien así mhm bueno, digo para la URL y el código ah en el código no... no puedes cambiar el tipo de letra cambiar el tamaño de la letra en preferencia aquí no puedes dar control más me imagino a veces pero en View tiene... a veces puchan V y... de la blue a veces tienen... aquí que ves click que... no, no. no, no hay... no hay... aquí el... no, no hay... muy bueno así ¿Es que le picaste a algo? No, acá lo estoy viendo yo. ¿Ah, si se ve contigo? Si, muy extraño. Ah, ok. En preferencias debe de venir el tipo de letra. Si, hay algo que a veces en Vue o a veces en preferencias que tienen el tamaño de letra. Yo digo que está o en Tools o en Edit o en Files, Referencias. En preferencias o opciones vas a tener seguramente tipo de letra y tamaño. O si usas G-Edit también, ahí si funciona el control más. Si, esto me ayudó mucho. Bien. Pongamos aquí. Entonces, nos vamos a la Aplicación, que es un estado que nosotros queremos. Nos vamos a config. Y vamos a iniciar con el archivo de Control Control Project. ¿Verdad? Y si va a funcionar el control más yo digo. Vamos a sacar. No. 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 Entonces, Edit, Preferencias. No. No. Entonces, Edit, Preferencias. No. 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 En fonts. Perdón. 손. Ahí le puedes cambiar, quítale Use System Ahí, y ahí le puedes cambiar el tamaño en vez de 12 y pasamos lo que quieras A mi 16, ahora que Ahí está, se ve bien Si Aquí está más grande ¿Me puedo agarrar? Ok Edith Prétera Tercer pestaña Bien 20 Si yo así no lo ve, ya Si Pues bien Aquí tenemos nuestro archivo de configuración Se puede determinar una URL La verdad no... De lo que no me ha enojado no... No sé para qué, pero se puede Si, normalmente jala bien O sea, el autodetector Si Si Ah, bueno, de hecho no es este archivo Jeje Mmm... Es el archivo En este archivo es donde podemos ver la URL que está por default En este caso es la URL que está welcome Verdad, por eso nos pinta... Esta pantalla Entonces, en este caso nos vamos a generar un archivo que se llama Pro Sí Como default ¿Va a entrar ahí como default? Si Para que entre ahí como default Si Entonces, guardamos el archivo Y... Empezando aquí, si refrescamos Nos marca un error También estas ventanas son configurables Verdad? Entonces, las ventanas por default Se configuren aquí, inclusive abajo Si 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 En donde está... 424 Override Si Ahí podemos nosotros decirle... Que controlador amanece Entonces Digamos ¿Cómo... ¿Cómo funciona ya esto? Vamos a crear primero un controlador Que se va a ocupar Un... 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 Eh... Este archivo le vamos a poner prueba Que es como le pusimos... Un... Un... Eh... Pero... No... No puede seguir usando el G-A-D Porque esta como que... Imposible de leer, güey Si Ok Si le bajas la resolución a tu máquina No, dentro del estrés más grande Si va a tener un segundo problema, güey Ah Si Jejeje Pero... Si me la tengo un... ¿Pero si me la tengo un... ¿Pero si me la tengo un... Si Si Yeah Otro... Ahí está Ahí está Porque es bastante... Crearemos un controlador Bastante, eso va bien Ya, aquí tenemos el controlador Welcome Que es el que... Está por default Entonces... Crearemos un nuevo archivo Este archivo le vamos a llamar... Ah... Que llama carpeta Ah... Escape Y borra Así es muy difícil No, 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 no No, no, no Es una capa No, no, no No... Sí No, no... Deja Un nuevo archivo Que llama prueba Si Mira Y la brilla Ok Aquí adentro Se lo ve ya está AquíPHP Iniciamos una clase, pero en esa clase se va llamar como Lombra de Archivo Profesor de Búsculas Y va a extender DCI-Controller DCI-Controller Aquí, cuando estoy viendo esto, me encontré unos tutoriales en la página oficial, en inglés Y en esos tutoriales se extendían de controles, sin el CI Me imagino que es porque eso se manejaba en versiones pasadas El CI se omite Bueno, es que yo lo intenté de esa manera, como vi en el tutorial Y me marcaba RON, me marcaba que no encontraba la clase Entonces, pues estoy indagable y me conté que era verdadero Sí, ahora, a partir de 2.0 o 2.1, no recuerdo, fue cuando inició eso de que tienes que agregarse Sí, ok Sí, cuando era el segundo lado, pues así pasó Entonces, en sí en sí las páginas ven las funciones que están dentro de nuestro controlador ¿Verdad? Aquí ponemos funciones Y le voy a poner ID Que es nuestra página por default Esto, como no es bueno, lo vamos a hacer un equipo Entonces, poner esto, como todo, a lo mismo Para probar Entonces, lo que vamos a hacer es el navegador Y la que nos marca RON Ya no nos marca RON Verdad, ahora sí ya nos dice BOLO MUNDO Eh... Y... Por ejemplo, que ya estamos encontrando al controlador PAGE Que estaba en nuestra configuración Y ejecutamos un método INDEX INDEX.PHP Si utilizamos el INDEX.PHP Fija en la página UREQUESTED UAS NOT FANZ Ah, yo tengo el INDEX ¿No? Si... Si lo utilizamos como INDEX.PHP Sigue funcionando Eh... Muy bien Entonces... Ahora... Eh... Si tenemos un modelo vista controlador Lo que... Nosotros... Deseamos es dividir el trabajo Eh... En varias secciones No dejar que todo aparezca aquí De hecho, se dice que es una mala práctica Dentro de una clase hacer un eco En la programación web Por lo menos en todo objeto comúnmente para eso existen los... Los templates O las vistas Entonces... Para eso... Aquí dentro de... De aplicación Eh... Tenemos... Tenemos... Una que se llama PUSER 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 Ya tenemos una vista que teníamos anteriormente por la fama PUSER ¿Verdad? Entonces vamos a crear nosotros una nueva vista PUSER PUSER A ver... PUSER PUSER Y a esa vista le vamos a poner PUSER 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 Para apropiar el código de la lista Si Para no tenerlo que escribir todo Pio Sivesse Que Yedit despliega El menú de los... Si le das P9 a Yedit Te sacas las carpetas dode andas Universal Facilita bastante las cosas Sí, güey. ¿Abre Y? ¿Es verdad? F9. Y ahí estás en... Dale click derecho en lo gris. Ah, no, perdón. Abajo tienes una carpeta, ¿no? Ajá, ahí. Sí. Y ahora click derecho ahí en lo gris. Y ponle ese ahí. Sí, señor. ¿Y sube un nivel? Bien. Para que estés en... Ahí estás. Ahí tienes ya todas tus carpetas de application. Para mostrarlo, güey. Bien. Pues como quieras. Sí, dale. Entonces, pues, como mencionábamos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra lista. Aquí tenemos nuestro archivo de vista. Bueno, es nuestro encontrador, más bien. Y tenemos aquí nuestro archivo de vista. Entonces, vamos a pegar un código de HTML. Ahorita, este bolígono es tan relevante. El forage. Esto. Pero podemos aquí, digamos de, manejar un... H1, nada más para probarlo. Y aquí, voy a ponerle el mismo hola al mundo. Reservamos. Ahora, ¿cómo lo llamamos desde aquí? Desde aquí, lo podemos llamar con gris. Es una referencia al objeto. Son buenas que era de P.I.Controller. Loa. Y del objeto loa, vamos a obtener la función view. Y esta función view, recibe como parámetro, el nombre de nuestra vista. El nombre de nuestra vista, y la extensión. Que es leva, y un bajo, view. Entonces, esto lo podemos probar aquí. ¿Verdad? Nos debe de fijar un H1. Ya, ahí lo tenemos, ¿verdad? El H1. Muy bien. Entonces, ahora, por lo común, creamos plantillas, pero creemos que nuestras plantillas sean dinámicas. No creemos que nuestras plantillas simplemente estén... tácticas, ¿verdad? Entonces, podemos crear aquí un arreglo, en este caso yo le llamaré datos. Vamos a utilizar aquí un mismo que se llame... ¿Tato? O para titular. Ahí. Lo voy a decir. Y lo vamos a pasar en una academia. Y le vamos a poner, eeeh... Index. Bueno. Bueno. Entonces, este... A la función view, le podemos pasar como parámetro, eeeh... el arreglo con nuestras variables que... necesitamos que obtengan. Entonces, aquí sería positivos, datos. Y, me imagino que internamente le hace un extract, para poderlas utilizar como variables normales, o naturales, dentro de nuestra lista. Aquí tenemos... ¿Verdad? Eeeh... ¿Cómo es esto? Aquí, bueno, aquí tenemos esta variable, ¿verdad? Eeeh... Aquí... la estamos tomando. Este código de apertura, igual, sin el PHP, nos sirve para hacer eco, sin necesidad de tener que escribir el eco. ¿Verdad? 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 Entonces, podemos mandar, eeeh... la cantidad de datos que queramos. Obviamente, todo dentro de nuestro arreglo de datos. El arreglo se puede llamar como queramos. Vamos a poner, H1. te acたわPREME, conseguimos qué es bueno. H2. H2. H1. H2. esch jumper. We are되. H2. 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 H3. H2. esto nos va a traer los variables del controlador y nos las va a poner dentro de nuestro h1 y como podemos ver aqui nuestro titulo tambien cambio se llama index program muy bien, pero esto no es todo no puede serlo todo al array datos eso es parte de PHP no es parte del framework podemos mandarle el tipo de datos que queramos podemos mandarle objetos, arreglos lo que queramos entonces todo utilicenlo dentro de nuestra vista obviamente es preferible que los procesos y funciones se ejecuten del lado del controlador ahora vamos a a ir con otra cosa empezamos a ir con con las bases de datos osea que es algo importante aqui voy a abrir con PHP Miriam como este es un celular local no le puse a los clientes y ok por aqui por aqui yo tengo una base de datos de datos que se llama se pueden ver y tengo una tabla que se llama data mi tabla de data tiene un id un titulo y un texto un texto un texto de prueba que es el típico lo he dicho entonces como hacemos como accesamos a una base de datos primeramente podemos configurar nuestro framework para accesar a la base de datos para hacerlo podemos irnos a la carpeta config al archivo data base y aqui tenemos las variables que necesitamos configurar por debajo tiene otra cosa pero si necesitamos hacer hacer una base de datos remota pues ahi configuraremos el servidor remoto ehh es nombre de usuario en este caso ehh 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 password ehh y la base de datos se llama codignited con esto ya configuramos nuestra base de datos pero falta decirle a nuestro framework que caiga por default toda el API correspondiente a la base de datos sino no la va a cargar ehh para eso tenemos aquí en el config un archivo que se llama no es el autorbajo un archivo un archivo un índice del arreglo que se llama IWARIS que es este entonces este archivo le dijimos para que la calle podemos escalar lo de sesión podemos escalar ahi vas decidiendo que quieres cargar si ahi vas decidiendo tu que quieres cargar ehh y una vez hecho esto podemos accesar a nuestra base de datos como todo modelo MBC para estar en nuestra base de datos pues no necesitamos crear un modelo ehh se considera una mala práctica el hecho de que se acercice a la base de datos dentro del controlador si los modelos son los que hacen esas gestiones el controlador control entonces vamos a crear un modelo ehh asi es el ejemplo vamos a crear un nuevo archivo el cual se va a llamar crema y un nuevo model .php tabulador ahi esta en el sumo de activatorios mira escribe php tabulador no ah mentira php control espacio no tienes lo de autocompletar es un plugincillo oh ok que te deja ahi hacer esas cosas asi te pone funciones clases lo que quieras nomas lo tienes que activar en plugin si no te creo que te lo pongo ehh bueno entonces si eso en tu computador nos hacen flujos jjjjjjjjjjjjj un nuevo entreclase se llama prueba con el último de un bajo model que va a extender de 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 un bajo model que es lo que vamos a hacer aqui vamos a crear bueno vamos a crear aqui primero una funcion que se llama la vamos a poner nosotros getData después de la funcion con la que vamos a crear hacer nuestros datos entonces dentro de esta funcion ehh vamos a a usar un como se llama vamos a hacer vamos a hacer un this ok this ehh debe y 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 en versiones anteriores se define el constructor con el nombre del archivo a mi me pasa que cuando yo intento decirlo de esa manera el productor es un error aguas 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 que todo se te cae encima y y y entonces como lo hacemos para para definir un constructor lo utilizamos de la siguiente manera lo definimos así lo utilizamos una función que se llama guion bajo construct esa función que tiene el constructor de la de la empresa entonces como estamos decidiendo el constructor de una clase que da la otra vamos a a introducirle adentro una llamada al padre cuadradillo y aquí igual eh de esta manera ya nos Ubica Baja Bueno... Entonces aquí, de igual manera con el Giz Clown Roads He de decir algo que se va a olvidar Que son muy instructivos Aquí en Gelfast Le decimos que Gelfast Vamos a llamar En este caso Vamos a llamar el Gelfast URL URL Para indicarle Para indicarle Para indicarle una URL Sin necesidad de saber donde estamos parados Porque a diferencia de En otras ocasiones Sabemos que estamos en el índex Entonces le decimos Punto, punto, diagonal Y parate aquí Pero como estamos llamándolo desde un constructor A una vista Aquí en la vista Si utilizamos Un punto, punto, diagonal Podemos creer que estamos en el archivo vivo Pero en realidad no Estamos en el índex de la página Entonces nos estaríamos intentando subir un nivel Bueno... Seguirás que luego Se va a enredar un poquito Entonces... Entonces... Vamos a ponerle un altra Aquí dentro Nuestro mismo ali Bueno... Pero una disculpa... Es que esta semana estuve viendo... O... Chirri pie... Y esta cosa... Es que... Vamos a ponerle aquí... Igual... Ancho... Vamos a ponerle aquí... La... ¿Cómo se dice? Eh... El archivo al que nos vamos a mover En este caso le vamos a poner... Prueba 2 Prueba 2 ¿Verdad? El segundo parámetro es... El texto que va a tener el angla Entonces... Esa es la URL que nos vamos a mover Pueba 2.php Y la vamos a poner aquí... Prueba 2 Prueba 2 Prueba 2 Prueba 2 Bueno... Vamos a... Verificar que si no se ha quedado el angla Necesitamos si pasa o no Jeje A ver... Es que... A ver... 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 Ok... Si... Es cierto... Es que tenemos que definir el conceptor en el que se encuentra Prueba 2 Si no, no lo vas a ver... ¿Verdad? Entonces... Aquí el conceptor se llama Prueba... ¿También se llama... ¿Es sucede? No... No... ¿Tambres un error en tu controlador? ¿En tu controlador? Pues no La llamada de la plancha de la ciudad de San Juan y la llamada de Deputy Salvador, la llamada de San Juan Pablo, el sol de la ciudad de San Juan Juan. Ya que tenemos el sol de la ciudad de San Juan Pablo, el sol de la ciudad de San Juan Pablo, No, 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 no Parents, Entrollers... Es que paren Construct, no paren Controller Ya decía yo... Sí, pequeño detalle Sí, para correr el Construct del Padre Sí, del Padre, sí Pero lo corremos y ahí tenemos ya el Ankle El Ankle se llama Pruebador, se llama Click y nos envió a un lugar que no existe Pero ahora vamos a hacer que ese lugar exista Como hemos dicho, las funciones se debería decir que son los sitios que estamos generando Entonces, para hacer que ese lugar exista, podemos declarar aquí otra función Le pusimos Prueba 2, ¿verdad? Sí 2 Prueba 2, y ahora aquí igual, vamos a hacer lo mismo Esto 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 ¿Para que guardaste los cambios o no los guardaste en el hedi? 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 12 13 13 14 14 15 15 14 15 15 16 16 16 17 Pero creo que filas que hay que poner prueba diagonal, prueba 2, pero a ver, vamos a ponerlo. Ahí está. Sí, era eso que se metió. Sí, según también tuvimos que encargar el controlador en el que estaba nuestro archivo. Y de hecho aquí arriba se ve. Aquí arriba después del index nos dice el controlador en el que vamos a buscar, la función en la que vamos a buscar. Necesito sus probos. Vamos a copiar el intercambio para que no tengas cuidado. Pero esta vez no vamos a usar el controlador. Vamos a hacer otra vista, el index prueba 2. El cambio de los títulos. Sí, el index prueba 2. El index prueba 2. El index prueba 2. En la vista. ¿Dale clic derecho a la... Aguento. Ponle... Picale clic derecho donde dice views Ahí en el...ahí Clic derecho New file Clic derecho Vamos a ver Clic derecho Clic derecho Por un poquito Gracias por ver el video 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 Salud Salud Gracias por ver el video 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 vamos a ver si vamos a seguir wante una lengua con usard ya que esta line HTTP ya la hizada las replayas y aquí este texto le vamos a colocar ok y aquí este texto le vamos a poner eh ablabla eh qué ya que esta italia vamos a darle acá la damos bien nos dice bien entonces acá en nuestra base de datos revisamos que talle para el canal y como vemos se inserto es la manera en la que insertamos dentro de nuestra base de datos y de igual manera que hay una función para para insert y otra función para update entonces hay un tutorial muchas gracias